Y yo digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Hacecho al hombre, un poco menor que los ángeles, le guardaste de honra y de gloria, y luciste en señorear entre las sobras de tus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová Oh Jehová, Señor nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando vio los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre. Cuando vio los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre. Cuando vio los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre.